Música Hola mis amigos Un aplauso, un aplauso al público El público arriba, ahí dale Aquí es un mundialmente famoso Che Ramoncito Con la Che, su Che, su Reisita Aquí estamos en el rancho En el rancho de Otahola Vamos a hacer hoy Nos vamos para el Mediterráneo Hoy vamos a hacer un parco al azar Una receta deliciosa Una receta que data De los años Hace muchos años también Y tiene una historia Inclusive la palabra Salario Viene entonces la sal Le pagaban a los soldados allá en Roma Le pagaban con sal Que era el equivalente en oro Le pagaban con sal Y entonces salió la palabra salario Eso me lo aprendí hoy Pero bueno Es algo importante para decir Y bueno Y entonces se origina la receta En las costas del Mediterráneo Donde habían salinas Habían eso Cogían la alubina dorada Que era la original La que se hace Allá en el Mediterráneo La ponían a la sal La ponían en los hornos Aquellos hornos de piedra Que ellos tenían Y salía un pescado delicioso Una receta deliciosa Por supuesto Estamos en Miami Trae una alubina del Mediterráneo Tienen que volar a Nueva York Nueva York van camiones A Tahuachito Y todas esas cosas Y llegan a los 15 días aquí ¿Qué es lo más fresco Que tenemos aquí? El mundialmente famoso parco Aquí lo tienen Un parquito ¿De la frita pescada? No Ojalá No pero está fresco Este parco no ha visto Congelación nunca Este parco Bueno Con permiso de darle a ustedes Déjame agradecerle a este muchacho Que donó los pescados hoy A Miami Garden Fish Market El 786-654-2793 Nos regaló los parcos hoy Para hacer esta deliciosa receta Vamos a apurarnos Chicos Guardalo con él Voy a lavar la tallita ahora Oye Con frictivo Aquí lo tienen Miren que fresquecito Ahora si la cocina está No había cocinado aquí todavía Ahora si está en montaña No había venido aquí No No había venido Miren esto Miren Fracquecito Ahí está Vamos a prepararlo Lleva Lleva un proceso El pescado a la sal Lleva un proceso Se utiliza 50% De sal gruesa Y 50% De sal fina No pude conseguir la sal gruesa Desgraciadamente No la pude conseguir Se me hace difícil Incluso Oye para hacerlo en la casa Se me hace difícil Conseguir la sal gruesa Si hay quien tiene sal gruesa por ahí Tenemos sal gruesa Hay sal gruesa Sal del Himalaya aquí No te creo Oye Sal rosada tenemos Mira El nombre tiene aquí Por aquí está Por aquí está Sigue hablando Sigue hablando Bueno por ahí está Vamos a ver si aparece Está ahí Si él la vio Miren que está ahí Bueno vamos a hacer El paco a la sal Y vamos a hacer Un arrocito pilaf Me gusta acompañar Todos los mariscos En paco Con un arroz pilaf Y unas papitas al horno También voy a poner Luisito me dijo Que estaba a dieta No me hagas errores Voy a hacer a Luisito Un vegetal salteado También Delicioso Ok Vamos a preparar Oh Apareció Aquí está Y aquí está Gracias a Rey Chávez Rey Chávez Mi amigo Rey Chávez Déjame decirle algo A Rey Chávez Las costillas de Rey Chávez Son famosas Todo Como más bellos Costillas de Rey Sí sí son ricas Son muy ricas Pero ricas 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 Ahí tienes la sal Que necesitas Vamos Pide por esa boca Que aquí lo tenemos Todo Dale vamos a preparar Vamos a preparar La sal Porque la sal También tiene un proceso Vamos a preparar la sal Ven para acá Vamos a poner Vamos a ponerle Sal fina Le vamos a poner La mundialmente famosa Sal gruesa De Rey Chávez Ahí está Y el Himalaya Vamos a ponerle ¿Y qué hace con eso? ¿A mezclar los dos sales? Ahora vamos a mezclarla ¿Y cuál es el objetivo de eso? El objetivo Que la sal gruesa Y la fina La fina Ayuda a la gruesa A trancar A que A que A que selle El pescado Tiene que sellar Para que se cocine Le vamos a ponerle Un poquito de agua No puede ser muy húmeda La sal Ya ven Aquí está Revuelvan bien Mezclen bien Vamos a hacer Un cementico Ahí Queda con un cemento Sí Algo así Ahí Vamos a mezclar bien Déjame echar un poquitico Porque el pescado Está un poquito grande No va a ser Que nos quedemos cortos Ahí Mezclen bien Muy importante Mezclan bien La sal Eh Zureisita Busca un pañito Ahí Seguenme la carita Mi amor Esperta A su decir De quitándome el huevo Sí, ¿verdad? Ya Mira La sal Bien mezclada Ahora viene Un detalle Que nos va a arrancar Más la sal Todavía Una clara De huevo Solamente la clara Una clarita No pueden poner la yema Si no Imaginen Hacemos una tortilla Pero la clara La ponemos Hay quien no lo hace Hay quien no Que no le pone la clara Pero van a ver Bueno La diferencia Si se nota Pero ¿Cuál es la ventaja De ponerle la clara La clara sella La clara sella Más Inclusive Cuando vas A romper Ya la capa Del sal Está bien Comparte ¿No entiendes? Ahí mezcla bien Tiene un origen En Cuba también El pescado En el deleite Allá en Colón Tiene un origen También Había una zona Pesquera allí Los muchachos Hay una salina allí Que se llama El deleite Los muchachos Se roban Un saco de sal Un saco de pescado Lo esconden Abajo de la sal Y el sol Tanto sol Que había Cocinó los pescados Cuando sacaron Aquellos pescados Increíblemente Estaban cocinados Y se lo comieron Y ahí nació El pescado La sal en Cuba Todo tiene esa historia Vengan para Muy importante Pescado no se le quita La escama Ah pues con escama Y todo Con escama y todo No Si se le quita la escama Lo que comemos es Catarra No Muy salado La escama va Va a proteger La Su masa No la vas a poner salada Inclusive No se abre tanto Sejito allá Sandrito me lo limpio Se me olvidó decirle Que no lo abriera completo Se abren a malas agallas Por ahí se le saca Todas las tripas Se le saca todo Se limpia bien Se le echa agua Bastante agua Hasta que el agua Saca bien clarita ¿No entiendes? Con el agua sea clarita Está limpio el pescado Otro dato Otro dato que les voy a dar Bueno mira Vamos a ir por paso Ahora ponemos la sal Ponemos una cama de sal Abajo Recuerden camarero Llegó la hora de venderme Cherramoncito 786 531 7580 Todos los eventos Mira hasta Paco de la sal te da un vivo Paco de la sal te da un vivo También Todos los eventos Las mesas de buffet Ya muy famosas Aquí en Miami Las mesas de buffet De Cherramoncito Con más de 15 A 20 apetices Todo diferente Si te piden pescado Este tipo de pescado También Esto Tú lo pones Esto también Tú me pides un par de la sal Y yo voy a tu casa Y lo hacemos también Ahí tenemos la 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 camita De sal Vamos a poner Nuestro pescado Ahora vamos ¿No queda salado al final? No Por eso Por eso se le llaman las escamas O lo cubren completo Con la sal Con la sal Si Va cubierto de sal Cogemos uno de jenguesito ¿Dónde lo puse? Ahí Esto Lo pones dentro Le ponemos Un tí de Cherramoncito Unos ajitos Y vamos a ponerle Unas ramitas Míralo aquí Puede ser cilantro Puede ser romero Puede ser Se lo pones adentro también ¿Ok? Antes de Mira el romero me gustó mucho Ahí Vean Vean Que Delicia Así mismo Así mismo Unos detalles Y le dejan la cabeza afuera Ahí viene el detalle La colita Supuestamente Se le puede dejar el ojo El ojo El ojo Afuera ¿Para qué? Para que vean Porque cuando el ojo Está bien blanco El ojo lo vas a ver blanco Y así es que El hombre está bien cocinado ¿No entiendes? El ojo Sí, el ojo El ojo Ahora el ojo tiene Mira la frescura Que se ve transparente Bien transparente Cuando tú Cuando tú lo saques Lo vas a ver blanco Es que está bien cocinado ¿No entiendes? Igual la cola Si la cola la toca Y se abre Se va la cola También ya está bien cocinado Otro detalle Por cada libra Por cada libra Libra y media Algo así 10 minutos A 12 minutos En el horno 180 o 200 grados Yo pongo 200 grados De temperatura Y no se lo ponemos Por cada Este está por las 2 libritas 2 libritas Algo así En vez de minutos Lo estamos abriendo ya Vamos a ponerle 25 minutos Pero mira Pensé que llevaba Algún tipo de De ácido De un limón No, no, no Acuérdate que En mi opinión particular El limón Y esas cosas Más bien funcionan Como aderezo A mí no me gusta Ante cocinar las carnes Cocinar los pescados Echarle limón Las carnes Se las puede poner duras El pescado Te puede cambiar el sabor Todos los pescados Todas las carnes Tienen su sabor característico Si después tú quieres Añadirle un limoncito Si quieres añadirle algo Te lo puedes añadir ¿No entiendes? Sí, como punto final Como punto final Igual hay recetas que lo llevas Porque para eso son las recetas Tú puedes inventar tu receta Y ponerle lo que tú quieras Hacerle un aditivo Y es tu receta Vamos a picar Vamos a picar No me estoy derritiendo Vamos a picar unas papitas Media pulgadita Ahí la vamos a colocar Aquí, mira Al ladito aquí Hay quien la pone abajo Pero el pescado de la sal No la lleva abajo Porque lleva sal también abajo Esas son para la dieta de Luis 786 531-7580 Si quieres pasarte un día en el mar Con el Che Ramoncito El Che Ramoncito Tiene su propio bote Te lleva a una Oh, es un espectáculo Mañana voy para Para Bogachita Con unos clientes O sea que por ejemplo Yo tengo mi cumpleaños Si Quiero un parco frito al mar Nos vamos No, no Yo tengo un puntico Ahí al lado de Bogachita Que las picujas Brincan para arriba del barco Cuando me ven llegar Brincan para arriba del barco Entonces llegamos ahí a Bogachita Pescamos unas Unas picuitas Y ese precio es El pie Si Ese precio Llámame por privado Para decirte el precio Porque ahí yo trato De convencerte Y te rebajo Y te subo Lo que salga ahí Pero bueno Lo tiene De 6 a 7 personas Nos vamos a un barco Vamos aquí Vamos a Elioquivo Bogachita Esta zona de aquí Ahí cocinamos algo Tú lleva tu Bebija La que quieras llevar Y yo te llevo hasta allá Vamos yo y mi esposo A veces yo y mi hijo Siempre vamos dos personas Para atenderte mejor Te abrimos con una Un desayuno mediterráneo Ahí, imagínate tú En una isla Sentado así Por ahí hay fotos Búsqueme Tenemos que ir todos Todos Búsqueme en Instagram Chef Ramoncito en Instagram Chef Ramoncito en Facebook Chef Ramoncito oficial En YouTube Importante La misma muela Ahorita me estoy con el lado No Me robaron el canal de YouTube Y entonces Gracias aquí al programa A comer Que me quedé El canal ha ido creciendo Y yo le he puesto videíto Y me he puesto cosas Y entonces El canal ha ido creciendo Si pueden ir ahí en YouTube Que están mirándome ahora Busquen Chef Ramoncito oficial Suscríbanse Le dan a la campanita Tengo que aprender a decir todo eso Pero ya están suscritos Ahí van a ver los viajes en bote Recetas De todo tipo de recetas Hasta muchas Cosas que hacemos nosotros Yo también hago videíto Y lo guardo Vamos a guardar el pescado Ya tenemos el horno aquí A 200 grados Ábreme eso No es tranquilo Ya tenemos el horno a 200 grados Vamos a ponerle ahora No hay nada No hay nada Un time 20 Ay, va para ahí Ay, va para ahí Ay, va para ahí Ay, va para ahí Ay, va a ahí Que estoy perdido Dime, ve ¿Qué pedo? Al de abajo 20 minutos ¿Dónde está? El de ahí Está ¿El de ahí No, este Ya El de abajo Ya, ya está 200 grados 20 minutos Sí, sí, sí Porque ya lo tenía encendido Ya Dale Oh my God Este es de arriba Que es uno más grande Tenía uno más grande Y como el programa Tiene unos 45 minutos Adelanté El Adelanté El grande Para salir Con los dos juntos ¿No entiendes? Ah, mira que bien Sí, porque el grande Lleva más tiempo Ahora vamos a preparar El churri El churri El churri va a dar cuenta El arrocito El arrocito Prepara ahí Enciende la cocina A ver Tengo que decirle algo Cocina del primer mundo Todos los requisitos Todas las cosas Mira No hay nada que me guste Más de una cocina Que un fogón grande Eso Un fogón espacioso Eso Y de gas Cuando usted pone ahí Usted gradúa Ahí sí hay graduación De temperatura El fogón Ya te deja graduar bien Porque el otro Mantiene caliente La vitrocerámica Muy moderno Pero me gusta marcar Y lo que más me gusta aquí La basura Tremendo tronco De tanque de basura Aquí para botar basura Para limpiar tú Muy cómoda La cocina Que hicieron aquí Al franco Al franco Enciéndeme esto aquí Enciéndeme la cocina Eli Sí, pero ¿Cómo enciende esto? Ay, ay, ay Ya, ya 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 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos a hacer un arrocito Pilar Vamos a poner Vamos a poner Un poquitico Mantequilla Ahí a derretir A clarificar Y vamos a aplicar La receta Del arroz Pilar También Hay quien la hace Con cebolla Nada más A mí me gustan Los colores Si tú vas a las mesas Ufemía En todas las fiestas La combinación De colores Una belleza En la comida también Vamos a poner aquí Fíjate que traje Ají rojo Ají verde Y ají amarillo ¿Vas a removerlo aquí ahora? Sí Ahí Me estoy derretiendo Si usa los tres tipos De ají Porque lo llevo Porque te gusta No, no La receta original Es cebolla Nada más Ah, ok La receta de arroz Es mantequilla Cebolla Un poco aceite Oliva Así No entiendes Lo va Ahora la mía La mía Que igual Más o menos El sabor sale un poquitico A lo mejor la gila Un tin Algo así Es con los tres colores ¿Para qué? Para hacer algo Para hacer algo diferente Esto 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 lo aprendí Cuando me gradué Cocinero En el hotel Que trabajaba Salía De hecho Deciste que La ropilaf Es una guarnición Que Que se usa mucho Por el nombre Ya lo saben Arroz pilaf Pilaf Con F al final Debe venir de Francia Entonces Se usa mucho Para acompañar Una buena carne Un buen miñón Nosotros lo usábamos Ya Hacíamos un filete Miñón Muy bueno Y lo acompañábamos Con pilaf O con una Una papa Gratinada Algo Inventábamos algo Un vegetal Sarteado Pero el pilaf Siempre estaba El pilaf Era un éxito En Cebollita morada Otro color Que vamos a ponerle Lo estoy aclarando Es mi receta Ya leí Que la original Es con cebolla Nada más Porque yo conozco Personal Empieza a decir Cositas Es mi receta Estén atentos Que por ahí viene Mi cumpleaños Voy a invitar Voy a invitar A mi cumpleaños Síganme en Instagram En Youtube En Facebook Que voy a hacer Un cumpleaños Grande Me van a hacer Un cumpleaños Grande Mucha gente Preparándome Preparándome El cumpleaños Y Voy a escoger Unas cuantas personas Que me siguen mucho Clientes míos Y seguidores Para invitarlos A mi cumpleaños Hay bastante Muchas sorpresas Para mi cumpleaños Dicen ellas Que me van a hacer No tú no te dejas Dar muchas sorpresas Porque eres muy desesperado Es muy desesperado No deja No deja No deja Que le de la sorpresa Que me adelanta No, lo vas a echar Deja que Deja que pique Eso Chef Ramoncito 7, 8, 6 5, 3, 1 7, 5, 80 80 Mundialmente famoso Chef Ramoncito Vamos Vamos a Vamos a Vamos a hacer el pilaf Vamos a Sartear Los vegetales A Luisito Helen Vas a comer vegetales Sarteados O te vas conmigo Con el arrocito No, me vas con el arrocito Helen me va a acompañar El arrocito La papita La papita La papita La papas Me encanta La papa yula La papa yula Cuando tú le dices La cesta oliva Y le echa un poquito Hay una Encontré ahí un picantico ¿Cómo se llama el picantico? Le echan a las pizzas Que hay color así Rojo Así Ya vamos a echar Esto Lo he hecho ¿Ven? Mira para acá Ahora vamos a ponerle Vamos a ponerle aquí Ahí está ¿Y esto qué hacen ahora? ¿Cómo es? Los pochan, ¿no? Sí Él se pocha un poquito Ahí No exactamente Lo vamos a pochar Con la mantequilla Ahí Vamos a ponerle Mira qué colores Mira aquí Mira qué combinación De colores Se ve bonito Se ve bonito Todavía no huele rico Pero se ve bonito Sí, pero deja ahí La mantequilla esa Exactamente ¿Me entiendes? Vamos a ponerle La cucharita ahí Para que se le dé Hasta la mantequillita Esa Vamos a picar Ya tenemos aquí El vegetal ¿Dónde está Actualísenme con la cocina? ¿Por qué? Actualísenme con la cocina ¿Sazones a tu derecha? No Un sartén Un sartén Sartén aquí abajo Ahí está Dame este ¿Qué más? Dame este Un sarténcito Sartén en la fregadora Aquí también Mira la fregadora Lo que me dieron Fue lo que me dieron Lo que le tiraron Al cocinón Fue Ahí Ya No Dice Mi lady Rodrigo Rodríguez Ese almuerzo Estarás Curoso Tú sabes Mi lady Tú sabes Mira Para el vegetal Sartillado El vegetal Lo vamos Ya Ya está bien Escurridito ahí Está bien Vamos a ponerle Un poco de aceite de oliva Vamos a poner Unos dientecitos De ajo Laminado Acuérdense Cómo pigar Las especies Pone la mano así Mira para acá Pone la mano aquí así No la vas a poner así Que te lleve un dedo Pone la mano aquí Trata que el cuchillo Resvale en esta pared ¿No entiendes? Ahí Mira el detalle El cuchillo resbala Ahí en la pared Mira No es difícil Nunca la punta De los dedos Cuando te quedas Un poquitico Deja la miseria Bótalo O échaselo A una sopita ¿No entiendes? Ahí Y ahí entonces ¿Cuántos ajos Le echas a eso? No El vegetal sartillado El ajito Es a tu gusto Esto es más o menos Esto le da un sabor Para mí Es el rey De todos De todos De todos De los ingredientes Del ajo A mí me gusta Echarle ajos El ajo El ajo El ajo Un caballo Y da buen sabor Y da buen sabor Vamos a echarle ajito Dilo tú Me gusta el flaco Tú sabes Me ha buscado problemita ya con eso Bueno problemita no Se me ha parado un flaco al lado en el carro Y me dice Qué gracioso Dime qué gracioso Yo cocino mejor Me dice serio Yo cocino mejor que tú Yo le lloro de jugando Es para alegrar la cosa Este señor Ramos Ramosito cocina sabroso Ok Ramosito Mira vamos a hacer algo Porque mira Te pregunto a la gente Qué hacen Quiero que ahora Porque hay gente conectando Sí Conectando ahora Un recuento De qué están haciendo Vamos Cuenta Para la gente Que entraron ahora Al canal A la transmisión Estamos tirando hoy Un par golazal El par golazal Una receta del mediterráneo Una receta deliciosa Ya está puesto en el horno Ya Se usa con sal gruesa Con sal fina Se mezcla Se le pone un huevito Para trancar Esa mezcla que hicimos Para trancarla ¿Por qué? Porque cuando el horno la coge La seca Entonces ahí tranca un poquito Ya verán Cuando vayamos a salir Como suena la sal Cuando lo tenemos tumbando Tra, tra, tra El par golazal No se escama el par golazal Se le deja las escamas ¿Para qué? Para que la sal no penetre mucho Va a penetrar lo que le hace falta Increíblemente eso Le va a entrar No va a quedar ni salado Ni va a quedar desabrigo Le va a entrar lo que le hace falta Y bueno Vamos a acompañarlo Con un arrocito pilaf Que ya tiró la azulejita ahí Y un vegetal certillado Que también está tirando Voy a hacer algo rápido Dame otro sartén En el tiempesito este Que está el Paco cocinándose Y voy a hacer un aderezo Una salsita para el pescado Porque el pescado Para que le pongan pescaditos La salsa mostarrán Una salsita mostarrán Esa tú no la sabías Mostarrán 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 viene de mostaza 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 Y el rán ¿Qué cosa es? Ramoncito ¿Qué es eso? Búscame allá Javier Pulido Ya yo te voy a hacer el heladoño Ya estamos aquí salteando Dice Chami Ramoncito Que chévere es Me dio hambre ahora Bueno Ya puedes Si vives aquí en Miami Me puedes contratar 786-535 786-531-7580 Personal Chef Voy a tu casa Te hago una deliciosa comida Lo que quieras comer Hay una cosa muy importante Yo no tengo menú Me han preguntado muchas veces Por el menú Y la respuesta mía es El menú Hazlo usted Lo que quieras cocinar Yo te hago Saluda a la gente del chat De YouTube ¿Qué es en YouTube ahora? A la gente de YouTube Bella69 Saludo Saludo mi amiga Quería que la saludaran Bella Saludo Hay un conflicto aquí Que no tiene que ver con esto Pero hay otras cosas Otros comentarios también Pongan ahí todo Estamos abiertos a todo Estamos por al arte Abiertos a todo Mira La salsa de mostarrán Echa de esta Y aquí tenemos El vegetal Mostarrán Mostarrán Mostra de mostaza Y rán de ramoncito Bien Vamos a tirar el vegetal Esto lo que tenía era Aceite de olivia Aceite de olivia Ya un poquito Vegetalito Saltado aquí Dame la salsa Luz Aquí en la salsa Es muy importante La salsa Velar el ajito Que dore Cuando el la Ahí está dorando Ya lo ven ahí Vamos a ponerle Un poquito de sal Aquí esta es la mejor Forma de removerse No Porque no fractura Los vegetales No rompe Los vegetales El que aprenda No es Empuja para adelante Y ala para atrás Empuja para adelante Y ala para atrás Sin miedo Hago en la casa Con cualquier cosa Y después cuando aprendan Se van a aportar de mí Miren que delicia Ahí revuelve Ahí si se revuelve bien Ya tenemos aquí Miren el ajito Dobrando ya Vamos a bajar Vamos a bajar la candela De este Esto es tocarlo Esto es nada más Mezclar el aceite Con el ajito Increíble Con un sabor Espectacular Vamos a bajarla acá Tremendo cocinón Que le tiraron a Bárbaro Voy Ya está dorando el ajito Allá Vamos Vamos Con el toque Dice Dice Tremenda cubana Tampoco así Ramoncito Como que conocido Mundialmente Si Mundialmente El mundialmente famoso Si es Ramoncito Hemos cocinado En España En Barcelona En México En Cuba En Bahama En todos lados Hemos cocinado Ahí está Miren esta Un limoncito Un limoncito Acuérdense Esto fue inventado Ahora mismo Vino blanco ¿No tienes un vinito blanco Por ahí? Si Dame acá un vinito blanco En el rancho Hay de todo O no Miren esto Un poquito de limon Hagan esta Cercita Caballero Pongan esta Cercita A unos camarones Muchachos Mira Mira Para los maricos Espectacular Tampo de limoncito Tampo de limoncito Tampo de limoncito No, tan tinto no No tiene un vino saquito En la puerta Mira Hello La puerta de ahí Y eche el ramoncito Pon a correr a todo el mundo Más arriba A buscar vino Si otra ola viene por ahí Le encuentra el vino Mira Mira Un super pinogrillo Me encanta el pinogrillo Oh my god Mira Se me hace la boca de agua Me encanta el vino Te encanta Oye Miren esto ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tony 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tony Pino blanco Mira Y aquí está Miren Miren la salsita Miren esto Miren Mira Ahora le hace así Con estilo Con estilo Caballero Miren esto Con estilo Le hace así Córtalo Córtalo Mira Es él Tú que Más Te veo bien Tú puedes ser Mesero Córtalo Que no se bote Dale Eso Ahí me gusta Estilo Estilo Vean que esto Ahora Lo bajé mucho Veanlo ahí Que le cojo un poquitico Entonces ¿Por qué y esta salsa Para qué Esto para acompañar El pescado La ves Media amarillita Me falta miel Brother Un poquito de miel No tiene Es como tu podes Si la miel Acuérdate que esta La inventé ahora mismo No la inventé No estaba en los planes Pero Pero es para Pero huele bien No te preocupes Todo lo que huele bien Oh my god Mételo más acá Míjole ahí Mételo más acá Míjole ahí Oh my god La miel No una mielcita No una mielcita ¿A qué miedo? Búscame la miel ahí Las ovejas Las ovejas De rancho Entonces mira Ya hicimos ya Ya el arrocito Está aquí En camino Tenemos los vegetales De mundialmente Luisito Meme Y la cecilla Mostarrán ¿No? Apareció la miel Oye Esto le vamos En vez de rancho Le vamos a poner Supermarket Otro Le vamos a poner A este Gracias a Rey Chávez Rey Chávez Tiene más criado Esta gente aquí Mira la miel ahora Más o menos ¿Qué cantidad Tiene? Poquito A tu gusto A mí me gusta echarle poquito A ojo A ojo Sí porque tiene miel Mostaza Vino blanco Limón Limón Ajo Ajo Él le va a hacer Un toquecito Métele Métele ahí Oh my God Ahí está Mira Como lo enseñé a Reopel Sí y Lo tienes Lo estoy mirando Lo tienes a cantar Para aquí está Sí Esto es nada más Esto es Un calentado Con la oliva Con la sal Y el ajito Para que Pequete al cojo Hay muchas formas En la mente De hacer un buen Como lo decir Dice Mira voy a decir algo Dice TRIENYA cubana Amanda Tenemos que cambiar Esa actitud Dice que están desconcentradas Hay que ponerse Para la clase de cocina Os vienen del chisme El otro La clase de cocina Atiendan Estudens Atiendan aquí Yo puedo imaginar Lo que están hablando El chisme por ahí Pero se me ponen Para esto Ok Que estamos cocinando Aquí cosas serias Eso Es más Vayan al canal mío Y tú Chef Ramoncito Oficial Suscríbanse al canal En medio YouTube Y después Hablamos otro chisme Que tú quieras Ok Dale Si es verdad Que empezó a llover Si Amén Ok Pablo Le echar ahí Que voy a ver Ahí un Le echar De fe ¿Cómo va eso Muchacho Ya este Ya este Le queda un minuto A este le queda un minuto Al trabajo Recoge un poco aquí Porque ahora Búscame plato Dame plato Todavía tengo que Prenderme la cocina Dame plato bonito Un plato bonito Es un plato fino Es un plato Que en cualquier lugar Estamos hablando De unos 25 O 30 dólares Y si va el chef En su garrito Y adelante de ti Te le quita la sal Te le quita el cuero Y todo Prepara el bolsillo Bueno Ahora no deja de ser Un algo Elegantísimo Mira Las personas que quieran Hacer el tour Del bote ¿El bote? ¿Por qué tiempo Antes? No siempre tienen que Recepar Preferentemente Los días entre semana Porque fin de semana Tengo eventos en tierra ¿No entiendes? No porque veo Una pila de trigueña Una pila de gente Aquí conectada De chat Planificando ya Lo del bote Prohibido hilos dentales Por favor No ¿Quién te lo revió Los dentales? Pueden ir En Hilo Vental En Hilo Manila Las niñas del chat Son mis amigas Todas Pero contrólense Yo sé que a ustedes Hablan de bote Pueden ir Mira Autorizada por su revisita Y Hilo Vental Y Hilo Manila Y Hilo Rayonera Lo quieren llevar Yo soy ciego Para esas cosas Yo respeto mucho A mi mujer Yo soy ciego Claro La vista es traicionera Ciego, soto y mudo Pero de pronto Cocina ahí Zuli Vete un tico Voy a ver si empieza Muchachas Si van conmigo Y pintan una gracia Cuidadito Para el agua Me pasaron un chisme ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¡Ay! ¡Vivo la fecha! Me acaban de soltar ahora Algo que alguien comentó Que te está felicitando Por tu cumpleaños En estos días Grisel Iglesia Te está felicitando ¡Ay! Gracias, gracias Bueno, mi cumpleaños Mi cumpleaños es El 28 de junio Bueno, estamos ya Cae el lunes Pero lo voy a celebrar El 27 En un lugar Todavía no puedo decirlo De esta ciudad Porque voy a invitar A mucha gente Para que vayan conmigo Estén atentos A mis redes sociales Porque el lugar Es grandísimo Hay mucha gente Que ya pueden imaginar Donde es El lugar es bien grande Bien bonito Mucho espacio Va a haber bartender Bartender Es más de 3 o 4 bartender Trabajando Se van a incorporar a la fiesta Me prometieron ir allá A trabajar conmigo ¿Donde? En Trafica Park Bueno, el lugar es bien grande Una zona aquí En Mejain ¿Ele tú no sabías eso? Sí, ya Ahora ¿Tienes cumpleaños en estos días? Sí Ahora mismo se lo dije Ya me invité a todo el mundo Oye, ya todo el mundo Está puesto para la clase Dicen que ¿Qué tiempo es el pescado? Ahora sí Están atendiendo muchachitas El pescado Ya leí 20 minutos Ya, mira Ya terminó el pescado Voy para allá Oye, ¿Estás muy invitado, Pablo? Para el cumpleaños Está invitado a todo el mundo Y síganme en las redes Que lo voy a decir en las redes mías Che Ramoncito Interamfebu Y Che Ramoncito Oficial en YouTube Vamos a ver Tiempo y temperatura del pescado Temperatura del pescado 200 grados 180 200 grados Ok Ahí lo tienen El tiempo Por cada libra Libra Media Vamos a darle unos 10 12 minutos Un pescadito De dos libritas Algo así Que son Dice aquí una Dice Oye, descarado Que la vista es traicionada Y dice una Mili dice Y la mujer con ganas De darle con el sartén No provoquen No provoquen No, que no den idea No, que no den idea No, que no den idea Aquí hay con el dos perro Que dice Yo también puedo ir en hilo También, también Que va en hilo todo el mundo Que si me provocan Voy en hilo yo también Eso Entonces Temperatura 200 grados 200 grados Vamos a darle temperatura Vamos a poner De 10 a 12 minutos Con cada libra De pescado Libra y dos Listo De 10 a 12 minutos Acuérdense No le pueden quitar Prohibido quitarle La escama No se puede escamar Y no abrirlo tampoco Se abre aquí Se le quita las agallas Se limpia por dentro Y se lava bien Hasta que el agua ya saca Transparentica Ya se vea bien lavadito Y se seca Muy importante Secarlo Le puse unos dientecitos de ajo Unas hiermitas aromáticas Pueden poner la que quieran ¿Tú sabes? Se la pueden poner también Y le dan entonces El tiempo Acuérdense que el pescado Es suavecito El pescado se va rápido El pescado no es Si el pescado no hay que darle Tanta candela No hay que darle Tanta candela Vamos a sacarlo ya ¿Surei? ¿Qué necesitas? Señores Recen un padre nuestro Conmigo ahí Para que todo salga bien Porque si aquí Con cuanta gente Mirándolo ahí Tengo una pila de gente En YouTube Tienes mil seiscientas Mil seiscientas gente En YouTube Dos mil y cinco Gente mirando Si esto no sale Como yo quiero Son dos mil ochenta Denuncias Música de atención Taradadá Asco para sacar El caliente Mira ahí están Las guantes Tienes Eso de pato todavía 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 Oye 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 No No busquen lío Mira las papitas Ahí viene Es mundialmente Miren como ya la cola La cola está ahí de allá Ya ahí puedes ver Un indicio Cuando la cola se va Ya es un indicio de que tenemos el pescadito hecho Ya está listo ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Tenemos tiempo no? A comer Miren que belleza Cojan esto, cojan este video aquí Que esto es histórico Ay Ramoncito ¿Y aquí qué pasó? Esto se trajo en medio del pacífico Y ahí Depasito Depasito Ah, viste Que no lo sabías todo Ahora vamos a poner A ver el ojo Miren el ojo Miren el ojo está verde No, no, ya cuando cambia de color Ya el hombre está hecho Te acabará de dos Es increíble Fíjate que está Es una cosa que está envuento en sal Puerta al horno ¿A cuántos grados? 200 grados 180, 200 Hay quien está apurado ese día Le pone 220 Si le pone 220 Ahí puede más o menos No va a jugar con Ven hace falta algo Para quitar la sal Para que la sal Echarla en el curso No, porque lo ponemos con escama La escama no deja penetrar El azar ¿No entiendes? ¿Ya qué? Entonces la sal ¿Cuál es el objetivo? Cocinarlo Ya la sal lo tapó Si tú lo pones con escama Lo pones ahí seco Tienes que echarle Esto Ya la sal tapó Ya tiene que echarle más sal Ya absorbió Ya absorbió Lo que le hizo parte Vamos a hacer Si no queda salado Yo sí lo voy a decir en cámara Si está salado Píjate Ay, Ramón Pienes que esto No, es un yeso Es un yeso Es un común yeso Venga aquí así Vamos No, tengo miedo Está caliente No, no, no Cuidado que si me rompes ahí Helen Abren la capetita ahí Con una espátula Póngeme algo que yo pueda Para no echarle sal en el piso Me dijeron que la sal en el piso Trae mal acento No podemos echarle sal en el piso Mira, mira Mírate aquí Me voy con esta Para los que llegaron último Explícale, explícale Miren Ya, ya, mira Mira Ay, María Dice Amanda Ya Helen Yo te explico El objetivo de la sal Subiste la presión No, caballero Ay, Dios mío No penetra La sal Son candelas En este char Seguro que me estoy derritiendo Se derrite el chef Como gelatina Mira eso Vamos a ver Yo de verdad Les voy a decir Si queda salado o no Yo sí voy a decir la verdad ¿Ya el arrocito está hecho ya? Casi, casi Bueno, y el ojo ahí ¿Cómo está eso? Mira, no es que era un ojo transparente Cuando es transparente está bien Es que es fresco el pescado Cuando ella cambia de color Se pone medio blanco Cuando tiene catarata Ahora, este pargo parece que era rubio De ojo verde Con miopía Con miopía Muy importante El pargo de aquí El pargo de aquí Del Caribe De esta parte de México El Atlántico Y eso Porque el pargo del Pacífico Es un poquito más duro La piel es más dura Todas esas cosas ¿No entiendes? Tremendo pargo ¿Tú y yo completo? Pues aquí va a haber bronca Aquí va a haber violencia doméstica Por ese pargo Pero no puedes pasarlo para otra ¿Va dónde es allá? No, si la lejan El objetivo es dejarla así Bañado en sal Ahí la sal al lado Sí, porque es como una presentación Es una presentación Bien fina Y se la levantan Ahora viene un cuchillo con filo Que es difícil encontrar aquí Pero un cuchillo con filo Tiene que ver Búscame un cuchillo ahí Con filito Que tú eras la parte linda De esto ahora Ahora cuando hay que rezar Recen por mí ahí caballero Un padre nuestro Para que salga bien todo Padre nuestro que está en la tierra Padre nuestro que está con el pargo No, pargo no es Santificado Pargo nuestro que está Santificado Ayuda Cherramoncito Que hay dos mil gente mirando Si no le sale esto Padre nuestro que está en la tierra Ahora vamos a marcar No, muchachos Esto está Ahora vamos a marcar el pellejito Miren qué elegancia está Dice Claudia En Cuba no hay sal ¿Cómo hago? Bueno Claudia Llévate el pescado para la playa Y allí Métele Marcas ahí Mira cómo se va Colito Mira Tú estás ahí Haciendo una operación ¿No? Sí Le estamos marcando el pellejo Porque ese pellejo va para afuera Ahora Oh my god Oh my god De verdad ¿Cómo es eso? Uno, dos y tres Oh my god Oh my god Rigura, delicia, sabrosura con merengura Oh my god Ey, ojale ¿Cómo está esto? Lo que te estás perdiendo monstruo Mira esto Es un creepy Es al azar Al azar Y es de Luis Y se puede ¿Por qué? ¿Es solo de Luis? Sí Sí Pero no digas eso así Porque se lo llevo para su casa Se lo llevo de verdad No aclares eso así De esa manera Tienes que decir Si es cierto O es falda Viene el momento Bueno ahora Échate esto Voy Voy Viene Y no se le va la masa Ni nada Reza Oh my god Qué bueno que oso Ay, reza Helen, reza ahí Manda a rezar a todo el mundo Sí, sí, sí Santo Paco Que estás en los cielos Todos están rezando Ahí está Ahí está Ahí está No, yo lo volvió Qué bonito Enterito Lo desnudez Ahora vamos a tomar Vamos a desnudez Todo el mundo aquí Con Paco Para que la gente ¿Dónde puedo echarlo, Pipo? Aquí Aquí mismo Te voy a decir una cosa Lo que más me ha gustado A la cocina Los dos pancos Verdad Ah Tacho Ahí tu bota a la azul Y tu bota a la azul Eso tiene mucha sal Eso no se le puede dar Y esto también Te gustó ¿Viste? La hicimos pensando en ti Porque Los chefs Si no vamos a confiar En chefs flacos Entonces hay que hacerle espacio Ahora viene la parte bonita ¡Epa! ¡Epa! Si se ve en el jugo En el mismo jugo Miren esto ¡Oh my God! Pero está cocinado igual que el otro Igualito Igualito que el otro Ahí lo tiene Ahí lo tiene Bueno cocinado se ve Ahí está Lo pones ahí Vamos Dame una cucharita Por ahí está Por ahí está Por ahí está el plomero También Ah la manicure Ah la manicure Que bien Mira Luis Te trajeron Luisito de estudio primero ¿Quién te dijo lo de la dieta de Luis? Yo sé El hombre lo veo todavía en internación Mira ese arroz pila Mira esto Tony Coge ahí Mira que combinación de colores Miren que ricurancia Esto se come solo Solo se come esto Mira esto Ay Dios mío Pero no leche a Luis Luis nada más vegetales y pescados No, 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 no Esto es para nosotros No, 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 no Échale ahí un poquito más de vegetales Y quién viene ahora Échale bastante brócoli A Luis Te le he hecho la salsa mostarrán Mostarrán Esa tú no la sabías No, me imagino que salsa ranch con mostaza No Mosta Y ram de rancho De rancho Ah de Ramoncito Lo amo Yo lo amo Yo lo amo Yo lo amo Un show Si tú llamas a Ramoncito para tu fiesta Tú tienes el chef Tú tienes el show Tú tienes todo incluido All inclusive El otro día puse Mirá arroz como 50 gente Claro Eso es buenísimo Eso que tú haces es buenísimo Pero además yo no he visto hacer a mucha gente No, yo creo que nadie lo hace Yo no he visto a la gente hacerlo Los chefs por lo general Tú sabes Están siempre En lo suyo En lo suyo Vamos a ver Yo lo preparo Pero eso Ramoncito ¿Cómo se te ocurrió hacerlo? Porque eso fue una iniciativa Llegué a una fiesta Eso es muy europeo Yo creo Llegué a la fiesta Llegué a la fiesta Llegué a la fiesta Y todo el mundo a la fiesta también Y nadie bailando Y yo decía ¿Qué es esto? Hay que levantar esto Fíjate que después Digo Tú lo cogió como 50 pesos de propina Por haberle ¿Verdad? Me dijo Gracias, arroz Levantate esto Porque esto estaba muerto Aquí conmigo Dios mío Ah, ya tengo cancióncita y tú ¿Y ahí ya tienes jingo? No, cancióncita para tirar arroz Ah, ya pensé Me hicieron una cancióncita Ramoncito Al tirar arroz Y tú como bailando ¿Por qué no se le mandaste a Luis? Lo hubiéramos puesto Lo hubiéramos puesto Entonces Ramoncito Esto Ese plato ya no puede ser para Luis No, ese ya Mira qué belleza de plato No, no Pero yo Los brócolis Eso a mí me sobra Yo tranquilo Eso es para Luis Cójalo usted No, que te digo Que a mí me sobra el brócoli Porque yo soy anti-brócoli Pero yo Yo El mundo entero come brócoli Y es bueno Y da hierro Está en el número uno Sí Es genial Usted no me haga caso Usted no me haga caso Es riquísimo el brócoli Mira este platito Eso es lo que yo quiero Papa y arroz La papita asada Con el Con el par golazal Con los brócolis Con un arrocito Miren qué belleza de plato Luisito Y con la salsita mostarrán Un aderezo Muy original Algo diferente Con mayonesa Con mostaza Limón Miel Y mantequilla Permiso Déjame ver Lo que tú sigues hablando Ahí Espera Espera Ahí está Dime ¿Cómo está el punto de ser? Dime Sabe a mar Sabe a mar Sabe a mar Sabe a Mmm Es jugoso No, no, no Es jugoso Sabe a mar Me comí una pecera Rácatá Por alto Todo Es blanjita ¿Es verdad? Prueba la salsita Échala la salsita A ver Échame aquí Debajo el mar Debajo el mar Deja a ver No pica Ramoncito No, no, no Es ajo con oliva No juegue con el picante No juegue Mmm Qué rico Ay, qué rico Es contraste Busquen la receta Ay, sí Qué rico Salsita mostarrán Con miel Mostaza Ajo Ajo Salsita mostarrán Pero con pescado No, es para Me gusta con los camarones Con lo que es la parte del mar ¿No entiendes? Con los mariscos Está delicioso Está delicioso Está divino Y con la salsita Divino Y sin la salsita Divino Divino también Y con las papitas Divino Y el arroz Chicos dejemos un poquito ahí El arroz Espérate, déjame comer la cuchara Porque ya me metí esta en la boca Después dicen Ay, yo estaba mola Qué puerco Comiste en la... La gente está pendiente a todo La gente está pendiente a todo Sí, sí, está poniendo todo Tiene agua de la roca Para ir hoy Voy Pero un momento La bandeja se va conmigo ¿Y eso fue lo único que hicieron de la roca? No, aquí queda No, niño Ay, María No, mi madre Aquí hay Y hay rapa Hay rapa Hay rapa Y hay rapa Qué tan buchero Qué tan buchero son Espérate, déjame ver Dime cómo está la roca Enterito Fíjate el olor Da el olorcito de mantequilla Así con los vegetales Ay, cuando baila Así cuando uno se prueba la ropa Que te gusta Sí, qué rico Es que está rico Suavecito Ya saben, caballero Para recibir esa receta En tu casa Para... ¿Cómo? 7-8-6-5-31-75-80 Personal Chef Tengo amigos que me llaman 5-6-7-8 amigos A veces son 10 ¿Y qué te dicen? Me dicen Ramoncito Sé creativo Ellos compran su vino Ellos compran su vino Sus cosas Una cocina tan linda como esta Te voy a amar un día Que estoy aquí en una cosa romántica Ya, tú estás en tu romance Yo estoy en lo mío Y yo te digo Ramoncito Vete ahí Tírame Tírame Lo último Y ahí viene Ahí viene mundialmente famoso Y lo que te pone Lo que te pone Y tú me diseñas Y ya Y tú ahí Los platicos Tú coges tus cositas Eso es más personal chef Eso está bueno Lo que tú me pidas Eso está bueno Ramoncito No, no No se mete en la actividad Él no se mete Ya si hay una buena propina Ah El problema es presupuesto El problema es presupuesto Espérate Y hace fiestas en su yate También Sí Tenemos un barquito Un barco Nos vamos en el barco Entonces Ahí como yo digo Vamos al Mediterráneo Nos vamos para el Atlántico En mi barco Ahí ponemos Te hago un desayuno De frutas Con tu huevito Con tus cosas Después viene una meriendita Mediterránea también Con su yate El diente no es yate La mundialmente Hace su cevichito Ra, 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 ra Y después viene Una tabla de carnes O una paella Tú escoges Para morirse Tira una paella O tíreme la carne Y el barco Se encalla en un lugar O sea Tira el ancla ahí No, no Donde tú quieras Si quieres en medio mar O eso es navegando O nos vamos a una isla Nos vamos a un medio mar La privacidad que tú quieras Yo soy ciego Lo que tú quieras hacer Ay, Ramoncito No me digas eso Sí, no, no Yo cojo mi Ay, Ramoncito Al momento me pongo Mis afas negras Y no miro Para ningún lado Yo que tengo cámara Aquí en toda esta casa Qué buenas ideas Me estás dando Ramoncito, viejo Ay, qué malo eres Me voy a tener que ir Para el yate, Ramoncito Y la gente te llama Y te puede rentar el yate Y te vas con él Mañana me voy Mañana te voy a mandar Un video para que no me vea Sentado ahí A la orilla El mar Ahí haciendo la paella Ay, Dios mío El tipo lo tengo loco El tipo ha marcado como cuatro veces ¿Cómo tú te puedes dividir tanto, Ramoncito? No, porque lo cojo entre semana Ya ¿No entiendes? Y el fin de semana Y el fin de semana es en los parties No, fin de semana Bueno, ya lo sabes Para su party Para su día en el yate Para el velorio La funeraria El cumpleaños El baby shower El baby sister Todo Para lo que usted quiera Personal chef Personal chef Una noche romántica Llega Ramoncito Y te pone la cena así En desavillé En baby dog O es un show único No te lo pierdas Y llama al 786-531-7580 Y no confíes nunca Es un show Flaco ¡Nos vamos a comer! ¡Suscríbete al canal!